Sin fechas para la instalación de las más de 2.000 luminarias de tipo LED que combina el Ayuntamiento de Otompe Blanco con la empresa LG, luminarias que debieron estar instaladas desde la administración de Andrés Ruiz Morcillo. Ya tenemos plazos vencidos en cuanto a la empresa, seguimos nosotros con el mismo tema de que nos haga entrega, y apenas tengamos la entrega pudiéramos ya ver la distribución. No tenemos fecha, porque te vuelvo a repetir, como ya están vencidos los tiempos, pues bueno, estamos ahora sí que en espera nada más que ellos cumplan con la entrega física de las 2.300. El apartado con la empresa de que nos entrega las últimas 2.300 luminarias, desde el mes pasado estaban en la entrega de este producto, hemos tenido un poquito de problemática en cuanto a la distribución. Cabe mencionar que se han hecho varias modificaciones al convenio original que tenía el Ayuntamiento con la empresa. Originalmente cuando se planteó el proyecto se tenía una distribución en comunidades rurales, nosotros hemos estado modificando este contrato en el sentido de que tenemos crecimiento de colonias acá dentro de la ciudad, y lo primero es garantizar que tengamos esas colonias con el mismo tipo de alumbrado, porque esto es donde nos impactaría de manera más directa el costo. Viera Alcocer precisó que la actual administración no ha realizado ningún pago a la empresa, pues esperan que ésta cumpla con el convenio y la instalación de las 2.300 luminarias pendientes. Para Notivision, Claudia Martín.